Hola y vamos a ver cómo añadir los widgets a la pantalla del Motorola Moto E13 Para hacerlo tenemos que sujetar la pantalla y elegir la pestaña widgets Aquí os quiero mostrar rápidamente cuántos widgets o qué tipo de widgets tenemos dentro de Motorola Moto E13 Pero como podéis ver tenemos muchísimos, casi cada uno tiene varias versiones, varios tipos Pues aquí tenemos todo, todo, todo Y ahora vamos a añadir algunos widgets, por ejemplo el reloj Sujetamos y elegimos la pantalla en la que lo queremos dejar Aquí puede ser, este Bien, añadimos un widget más Bien, puede ser Y la mayoría de los widgets tiene al menos dos funciones, no todos Pero la mayoría sí, tiene una función que es la que podemos ver Como el día, la hora, el tiempo que hace, los eventos, etc. Y segunda opción es que cuando pulsamos a un widget nos va a trasladar a la aplicación que representa Pulsamos a la hora y se abre reloj con alarma Pulsamos al calendario Y podemos entrar en calendario Pues los widgets no funcionan como ventanas flotantes Pero abren la aplicación que representan Bueno y es todo, muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!